Es urgente, es urgente escribir un poema antes de cumplir sin cuenta. Es urgente caminar descalza los días domingos, despojarnos de anillos, planificar un viaje. Urge en ciertas noches cortarle un mechón de pelo al hombre o a la mujer con quien duermes, es urgente hacerle mujería. Urge los días lunes sacar de la casa los diarios vacíos de buenas noticias, deshacerte del auto antes de los 50 y no ver a nadie que no llegue a tu casa. Urge una vez en la vida echar a la borda el equipaje, sacar de tu armario las telas blancas y negras, quedarte azul o roja durante 100 mañanas. Urge besar con ambas lenguas. Quien no te bese así no merece tu cuerpo en montañas. Urge otro país donde sea legal vigilar por las ventanas. Goyeritas de amores mientras los perros de norca ladran toda la noche. Urge muy urgentemente aprender a hacer lazos en los cabetes, no caerse más. Urge al menos asesinar una vez en la vida a un malacrán. Decir te amo a tu enemigo, tener orgasmo en tuyo. Urge urgentemente quemar todas las banderas. Coser las fronteras de los países con hilos de algodón. Que no nos haga sangrar más esa ficción. Porque no basta con dar pan, urge dar hambre. Urge el vestido y el asombro y cada día gris ennudar tus piernas con las piernas del otro. Y cada día de sol volverlas a ennudar. Urge tener agua, mucha agua, más agua que tierra. Para escuchar el quejido de los remos que te lleven urgentemente a la otro liga. Como el caracol o la tortuga. Urge una manta fría para desaparecer de mi esposo y de mi perra cuando tengo ganas de llorar. Urge estos papeles que detienen las palas. Más, más, más poemas que cicatricen la humanidad. ¡Gracias! 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 Gracias.